Muy buenas y bienvenidos al canal de la TETERA BASTARDA Vamos a jugar QC de Skins 2 Lo primero de todo vamos a buscar tratamiento para la enfermedad Porque seguimos con el puñetero sarampión Vale, entonces, dale ahí Vamos a llamar al médico a la corte No, no, tierra esto Lo siguiente, vamos a enviar Vamos a llamar a unas cuantas levas por aquí Porque ha contratado mercenarios Vale, los va a poder mantener durante bastante rato Nosotros estamos acumulando bastante pasta Simplemente por si acaso, vale Ya veremos para qué lo utilicemos Entonces, vamos a ir moviendo esto para acá No, vamos a juntarnos todos En realidad vamos a juntarnos todos por aquí Sí Vamos a juntarnos todos un poquito Vamos a llamar las levas de aquí Y este tío por fin, por fin Lo ha upgradeado a castillo, joder Entonces, vamos a mover esto para acá Y vamos a llamar también a todas las levas Esto lo vamos a necesitar El médico de la corte Mientras sepa lo que estás haciendo, por favor Sarampión, tampoco vamos a... Vale, conseguimos maltrato Un mejuje hecho de aladierno y sena Al principio pensaste que la poción no tenía efecto Pero más tarde sentiste tal revolución en las tripas Que te hizo salir corriendo al excusado Vale, puede que muramos Porque nuestro médico de la corte Nos ha hecho cagarnos encima Garantizar que los terratenientes y los comerciantes Estén pagando sus impuestos Consume mucho tiempo Últimamente me he preocupado más De la correcta ubicación de las estrellas Que de los impuestos que estén en mis arcas Entonces, podemos perder 70 de oro Podemos 40 de oro Pero esto nos hace progresar Aunque perdamos una administración Así que vamos a hablar con eso Tras muchas noches observando el cielo He comenzado a tratar los patrones de las estrellas Así como el movimiento Hay mucho que aprender Mi consejo no deja quejarse sobre mi ausencia Es comprensible Vamos a centrarnos de una puñetera vez En lo que tenemos que centrarnos, anda Luego, por otro lado Creo que voy a asignar como tutor A este chaval A nosotros mismos, ¿vale? Para tenerle la corte Porque este tío Este niño tiene un... O sea, para empezar Con una fuerza de complot de 102 inicial Y con un 801 de potencial posible complot Hay que preocuparse un poco, ¿vale? En una oscura región de la bóveda celeste Pillan varios puntos esparcidos Que se mueven aleatoriamente Da igual que pase mucho tiempo Mirando el cielo detenidamente No encuentro ningún patrón Vale, pues fallamos en la misión Otra vez Vale, perfecto Una de tus queridas esposas Desea la posición de primera esposa No, Zara es y sea la primera Luego, por otro lado Nuestro hijo se ha quedado viudo De una de sus esposas Así que vamos a buscar A ver si hay alguna mujer fuerte así No, son todo hombres Vivo No Genio No Atractivo Atractivo Bueno Pues búscate una esposa Que eres mayorcito Para buscarte esposas Vale ¿Quién se ha muerto? Nuestro cortesano Que me imagino que sería nuestro canciller Exactamente Eh Pues nada Vamos a meter a este Reclama, reclama Vamos a juntarnos por aquí Eh Defendiendo contra el sultán Nosotros Atacando al jefe Zaranj Entiendo Vale Eh Aquí se me ha olvidado Pillar las tropas Tío Me parece que no tenemos Suficientes como para Meterlas de todas Eh No Pero Vamos a llevar a estos Barcos de aquí No ¿Qué ha pasado? Eso no debería haber pasado Mierda Creo que se han cargado Nuestro sequito Eh Chavales Ah no Puf Pero mal Vale Vamos a empezar a invadir esto Aquí seguramente Tengamos una posible Revuelta entre manos Eh Lo digo Lo digo desde ya Mucho misafista Veo yo ahí Vale Vamos a empezar a asediar eso Sin personajes Vale Asediado Y estos ¿Hacia dónde van? Lolazo Vete pa' acá Anda Vale Asediado eso de ahí Eh Mi mariscal Isa Mujaravit Ha presentado una Un plan para experimentar Con nuevas tecnologías militares Inspirado por un supuesto Brillante inventor Ingeniero Eh ¿Quieres una subvención? La tendrás Vale Hemos asediado eso de ahí Vamos a seguir por aquí ¿Cómo vas? Vale Eh Tu trabajo incansable y dirigente Como gobernante No ha pasado desaparecido De tu pueblo Algunos te han apodado El que aparece en todo lugar Y afirman que posees Puedes sobrenaturales Para estar presente En más de un sitio a la vez Nunca he temido Un poco de trabajo duro Perdemos dos de decadencia Pero bueno Tampoco ¿Sabes? A ver Tenemos bastantes prisioneros Así que vamos a empezar a liberar 160 de oro A no ser que alguno de ellos Sirva como No Eh Vale Aquí hay un ejército Bastante interesante ¿Eh? ¿Hemos perdido algo? Batalla de más agua Vale Vale Eso está asediado también Aquí tenemos que tener cuidado En cuanto se acerque Este sequito de aquí Le vamos a reventar Hace unos días Mi hijo Ha refrendado algo Súper fascinante Lo refrendo Lo refrendo Hijo mío Vamos a reventar a este Vamos a reventarlos Mi hijo guay Se estaba en esta batalla Pero bueno El carro blindado Recibes un informe Que los resultados De los resultados De los experimentos militares Que Mariscal Te pidió que patrocinases Al parecer se construyó Un gran carro Chapado de acero Impulsado por 10 hombres Dentro tirando de él Hacia adelante Dirigido por un comandante Virando a través de una torreta Rotante montada A la parte superior Este vehículo También tenía varias balistas Que disparan A través de rendijas Aunque terminó siendo Demasiado lento Y caro Para un auténtico uso bélico Proporciona algunas lecciones valiosas Eh Venga Pues 50 puntos de tecnología militar Algo es algo Ahm Quiero llegar a organización militar Nivel 3 Y aquí quiero llegar A construcción nivel 4 Vale Entonces Está viniendo para acá Eh Pon a este tío aquí Al flanqueador aquí Vale Y A Murat Venga O sea debería ser suficiente ¿Cuántas tropas? Un montón de infantería vigilia Infantería pesada Un montón Vale Esto puede ser que Pudiéramos ganar eso A ver Embarquemos Vamos a embarcar por aquí Oh oh No 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 Vale Eh Sobre el emirato ¿Cuándo se acaba la tregua? Dentro dos años Podemos Es que podemos llegar a morir Y si eh Podemos llegar a morir Fácilmente Vamos a buscar tratamiento para enfermedad Y vamos a presentar al gato Simplemente por si acaso Vale Han aprobado su Teorema Así que Bien Vamos a ir moviéndonos para acá 5.000 tropas tío 5.680 Mi mealiscar me dice Que mi comandante Ha mejorado de forma significativa Vale Eh Me da sepas lo que estás haciendo Aquí deberíamos haber parado en su momento Vale Eh Nos sentimos mucho mejor Cojonudo No deberíamos hacer eso en realidad Buenas noticias mi señor Hemos recibido informes creíbles Enseño mi caballo Estoy un poco preocupado Con eso Eh Nos quedan más levas Por levantar Vale Eh Incluso podríamos recoger a alguien Por ahí eh Eh Uno de nuestros comandantes Se ha muerto Tiene toda la pinta Si Y hemos recibido una pintura magnífica Eh Todo es Mediamente bueno Dale Eh Vamos A ver Otro es la leche Así que Vente para acá Mmm Y necesitaríamos otro comandante Esto es bastante bueno también Entiendo Otro hijo Un hijo fuerte además Para la lucha ¿Cómo va este nieto? Bueno Educación en diplomacia No me parece el todo mal Ok Ok Ahí en realidad Podríamos partir el ejército Vale Un poco más de tecnología Vamos a embarcar eso de ahí Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Vamos a resolver estos 27 Vamos a seguir asediando esto por aquí ¿Vale? Perfecto Perfecto Ahí seguimos asediando Eh Sí Estoy un poco concentrado ¿Vale? No voy a leer No voy a leer cosas que he leído ya mil veces Una de tus queridas esposas Desea su Posición Y que no Que Zara es Y siempre será la primera A ver Ajá No te esperabas eso Eh Estima tu colega Quieres que sigan investigando el cielo Pero tío No ves que no Vamos a ninguna parte nunca con eso ¿Cuántas topas tenemos aquí? 6.300 Ah Es suficiente Eh Podemos encarcelar a este tío Que quiere matar al jeque de Tijama Por favor Para Vale Pasas semanas en los paramos Buscando algún rastro de tu presa Eh Si Nadie quedará impresionado por nuestra aventura Ala Perdemos 20 de prestigio Invocación de lo divino Eh Enseño el funcionamiento de las estrellas Por favor Claro que sí Que te perdono Yo te perdono No pasa nada Y Creo que le vamos a asediar el condado capital Eh Madre mía Lo que está durando Halil Ok Lo que pasa es que con estos barcos no vamos a ninguna parte Confío plenamente en el ser divino Más o no diplomacia Lo digo Lo siento si no estoy leyendo algunas cosas ¿Vale? Porque ahora mismo Prefiero concentrarme más o menos En la guerra ¿Eh? Durante una reunión de consejo he sentido un intenso dolor de cabeza Es que es lo mismo Lo mismo mensaje se unió otra vez Eh Vamos a ver ¿Quieres que despida a mi mariscal? Eh Eh Vamos a continuar Que estos se junten con estos Ok Además le Simplemente con asediar Vamos bien tío Porque Está perdiendo pasta Le mareamos un poco Mi señor Muy pronto el maquinador Príncipe Muslidin del surteral Tibergimid Presentará acusaciones contra mi No creas ni una palabra Me odia y carece de honor Y defencia Muslidin Príncipe Muslidin Joder macho tío Putos hermanos ¿Qué cojones? Mi señor Me duele decirlo Para ir a un traidor en el reino Ese canalla planea tu caída Junto a la prueba Con esta carta Prueba Esto es una tontería Esto es una tontería Una tontería Es una tontería Si viene para acá Querer romper la serie ahí Me parece bien tío Durante la cena con mi esposa Ha vuelto a sacar a colación Mi estudio Le he dicho que sentía mucho Que si le había hecho sentirse mal Pero aquí mi trabajo es importante Sinceramente Me estoy cansando De tener que explicarme Ha acabado diciendo En un tono áspero Eh ¿Por qué tenemos que discutir Sobre esto? Que eres mi esposa Que me odias a muerte ¿Por qué tenemos que discutir Sobre esto? Menos 72 de opinión Claro que sí Joder Debo continuar Vamos a seguir Asediando Durante la reunión Bueno lo tuyo Nuestro man de la corte Vamos a decirte Vamos a decirte a ti Que busques el artefacto Vale Un 90% de puntuación De guerra ya Una de mis queridas esposas Quiere puesto Pero no te deberías puesto aquí Y mi man de la costa Ha venido a hablarme De la búsqueda de la reliquia Me ha pedido que promulgue Un decreto que permita Sus cazas de tesoros Apropiarse de los recursos Y de los hombres De la burguesía local Que necesiten Eh Menos 25% De tipo de construcción Y puesto burgués Menos 5 Y opinión de pueblo Menos 20 No pasa nada Encuéntrame ese artefacto A ver si viene para acá Eh Tenemos que mover a este ejército Aquí Vale Va a querer asediar eso Bueno pues ya está Hecho Joder Madre mía Vamos a ofrecer la paz Usurpamos ahí el título O se lo damos A nuestro A este chaval Que debe estar Tela y contento con nosotros Porque ahora tiene dos Condados Así que nada Ala Vamos a volver Y ahora Lo suyo sería Eh Esperar a que termine Se la tengo contra el califa Que queda Eh Un año Justo Y le declaramos la guerra Por todo esto Vale Entonces Ponte ahí a mejorar relaciones Has hecho bien Canciller Ah Ha proclamado Gran tribu de Sinaí Como su título principal Normal Pero Sinaí es Tribal No Entonces ¿Por qué eres tribal tú también? Eh Príncipe Uguay Se ha mostrado una actitud Muy fría últimamente Ya estamos Con lo del tío Que no tienes un tío Que quiere ir a pescar No tienes ningún tío que pesca ¿Qué me estás contando? Uguays Eh Menos 35 durante un montón de años Te lo compensaré Compartamos un poco de caldo de riñón Vamos a buscar un par de ingredientes Eh Anda Y Vamos a compartir un poco de caldo de riñón Que me parece que te veo un poco tenso Estas muchas noches Estás observando el cielo Hay que empezar a trazar los patrones de las estrellas Vamos a continuar Pero vamos Que siempre es lo mismo tío Vale Desolvamos aquí Junto con una pequeña partida de cazadores Que aquí, museo y yo Hemos salido a cazar Eh Estos ingredientes Han de un valor inestimable En los experimentos Para comprender el mundo Venga Pues perfecto Comprendamos el mundo ¿Cómo va el pacto defensivo? 13 Me gustaría declarar la guerra aquí Como digo No sé si debería hacerlo Es que Quiero estar preparado para la guerra contra el califa Primero Eh Concertar esponsales Mmm Mi hija Vale Tiene 38 años Mi hija, eh Muchos Muchos nietos No nos va a dar Te lo aseguro A ver Estas se pueden casar ya Eh Ah Ok Pero aún así No te va a dar muchos hijos Ya te lo digo yo Eh Venga Perfecto Vamos a disolver esto de aquí Vamos a ir moviendo el séquito para acá Vamos a ver si podemos contratar un poco más de séquito Ahí estamos Eh Aquí deberíamos empezar a mejorar también Algunas cosas Ah Campo de entrenamiento de la milicia, sí Cuando se nos va a pasar el sarampión Eh Nuestro nieto Tiene un nivel magistral de conocimiento Así que Puedes volverte consciente O puedes volverte justo O sea, moderado Vete moderado Eh Y te podemos nombrar comandante incluso En un futuro Bueno, pues está bien tenerte aquí Hijo bastardo Y te podemos casar con alguien Eh ¿Con esta? ¿Qué te parece? Vale Con la ayuda de Heke Musa Para arrastrar a los animales Del bosque ya no tiene donde ir Ahora parece demasiado fácil Cinco ingredientes Claro que sí Ahí lo llevas Nosotros pues nada Expandiéndonos poco a poco, tío Claro que sí Sin duda Esta ha sido una noche muy productiva He podido dedicarme de lleno Al cálculo de los patrones De diferentes objetos astronómicos Sin interrupciones Venga Tras muchas noches Observando el cielo He comenzado a trazar Los patrones de las estrellas Así como el movimiento De algunos planetas Hay mucho que aprender No obstante Mi consejo No deja de quejarse Sabre mi ausencia Es comprensible Vamos a ver si esta vez Triunfamos en la misión Porque es que no paramos De fracasar Una y otra vez Este virtuosamente Podemos aumentar Los cuarteles de la milicia Vamos a darle a cuarteles Un poco más de leva Aquí en la mezquita Conocía que Un mujer Trataba de chatejear A Abu Bakar Antes de que mi amigo Abu Bakar Viene a pedirme ayuda Abu Bakar No es famoso por su Sí, el católico ¿No? Págame Y yo te ayudo En una región Oscura de la bóveda Celeste Brillan varios puntos Esparcidos Que se mueven aleatoriamente Da igual que pase mucho tiempo Mirando el cielo detenidamente No encuentro ningún patrón Madre mía, tío Eres todo negado Eres un negado Para eso Mi cortesano Quiere Aunque pensaba que Sadadin era un hombre Más razonable Su solicitud De que se le permitiera Retar a un duelo A su rival A este Vale Era un poco errática Sadadin decía Ser objeto constante Afrenta por parte De su rival Y me pidió permiso Para defender su honor Yo permito el duelo He recibido el dinero Esto es lo que vamos a hacer No nos ha dado dinero Entonces No sé que me estás contando Pero bueno Todavía para planificar A largo plazo Y ver las cosas De forma global Te ha dado idea Te ha ido bien Para gobernar Las generaciones futuras Te agradecerán el trabajo Que haces actualmente Todo llega A quien sabe esperar Y perdemos dos de decadencia Pero vamos Que estamos en cero de decadencia Ya igualmente Así que no pasa nada Mi señor Parece ser que Tomes Alexios de Tiana Finalmente ha decidido Volver de la clandestinidad Ya no tengo por su vida Ahora sería un buen momento Para dar el golpe Lo que pasa es que Me parece que aún así Nuestro hijo No heredaría nada 402 400 Está ahí Va Pues nada No hace falta que sea No hace falta que Guay sea el sabio Directamente Pero bueno Entonces Tregua Consultan Joravid Tregua ¡Oh! Ya podemos sacar a la guerra ¡Tarararán! 11.000 tropas Que tiene el tío Nosotros tenemos ¿Cuántas? 14.000 Y tenemos 790 de oro ¿Y tú tienes? 256 de oro Estás perdiendo Un huevo de pasta Por cierto ¿Por qué estás perdiendo Tenta pasta? Bueno da igual Vamos a acabar la guerra ¡Reclamar nafut! Hay que reclamar Todo esto Así que Vamos allá Vamos a llevar a este aliado Que debe de estar de Encima tenía como ambición Ver el reino prosperar Me descojolo tío Lo que sí que me gustaría hacer Sería ya traspasar Algunos cuantos vasallajes Sobre todo aquí ¿Sabes? Sobre todo aquí Así que No sé tío ¿Te puedo pasar Algunos cuantos vasallajes? ¿No cierro el pacto De una agresión? Sí No quiero que Te metas en facciones Sugerir una fetua Bueno Vamos a lo nuestro ¿Vale? Lo de siempre Vamos a llamar A todo Dios Aquí vamos a llamar Unos barquitos Vale Lo vamos a llamar Desde aquí mejor Y vamos a ello Venga Perfecto Un pacto de una agresión Tú aceptas la llamada Una vez más Acepto la llamada Vamos a disolver aquí Trapas Porque si eso Va a llegar antes Enfrentándonos Contra el califa Zayn dice que le falta Su juguete favorito Nuestro Niño el fuerte Puede que la haya tirado Cuando está ordenando Podemos perder Tente de prestigio Que obtenga El rasgo quisquilloso Igualmente Así que obtener El rasgo quisquilloso Rechazó mi oferta De comprar un juguete nuevo Se siente molesto De haber propuesto tal cosa Bueno niño No me he ido Que lo huevo ¿Quién tiene presa? Ajá Bueno No es mi problema A veces mis compañeros De la orden Hablan de recetas Y encantamientos Complicados Para mantener A dejado el mal Quizás yo también Deba tomar precauciones Esto es paranoia Todo esto es paranoia Me está No Contra quién Estás luchando Contra Emil Que verá el de Siemen Ajá Vale Uy La perra ha estornudado Eh ¿Quieres que Vayamos a romper El laboratorio de este tío? Yo te digo que no Aquí se han terminado De expandir un poco más Pero bueno África Lo han reconquistado Pero Siguen siendo cristianos Esto Habría que Expandirnos aquí A base de guerras santas Como si no hubieran Mañana tío A ver ¿Podemos cambiarle ahí? No Vale Poco a poco eh Invasión Poco a poco Nuestro amigo de Vagtaz Aquí que empieza a reventar Unas cuantas cosas Aquí se me olvida Siempre que tenemos Tropas Si me estás contando Que por uno no Vale Pensé que por un soldado No íbamos a poder Embarcar A las tropas Debería dar Sokotra En roya Porque Sokotra tío Me da más problemas Que otra cosa Pero es que tiene Un puesto comercial De la ruta de la seda Ahí No quiero darlo A ti te voy a dar Un título honorífico De un único de la corte Por cierto Y ahora Ponte Aquí Vale Voy a disolver Estos barcos Vamos a ir mandando Esto para acá Ha seguido La lula Ha seguido El julfar Vamos yendo Aquí se acerca Lo gordo Vale Dale ya Marcial Aquí se acerca Lo gordo Bueno Con este Con estos A lo mejor Llegamos antes Aquí tendríamos Que meter Al organizador En todo caso Vale Perfecto Hemos ganado Ahí Una alianza Entre vasallos No me importa No, no, no Quería detenerlo Fuck Ahí nos están cediendo Esto deberíamos ir A romperlo A lo mejor No se cedía En eso de ahí Pero bueno No pasa nada Viene bastante Convencido Ya me parecía A mi Vale Este hombre ha muerto El imán de la corte Ya no puede seguir al mando Porque fue asesinado Por la turba Ok Fue asesinado Por paganos Que horror A ver Podemos asignar Algún médico De la corte Primero Ubuais Hostia Ubuais es la leche Ya ves Ubuais tiene un montón De aprendizaje 24 aprendizaje Y ahora es el médico De la corte Está perdiendo Un montón de piedad Eso sí Tiene piedad negativa A ver Eh Dale ahí Con marcial Sé que serías buena De intriga Pero no me interesan Niñas con intriga No me gustan Las intrigas A ver ¿Quieres elaborar Una reclamación? Eh Ya veremos Perfecto Esta ha sido Una batalla Bastante fuerte Y eso lo van a sediar Así que No vamos a preocuparnos Vamos a juntar Vamos a ver Vamos a ponernos por aquí Ah y vamos a pedirle A alguno de nuestros A este mayordomo Por ejemplo Que Busque el artefacto Como vamos de comandantes Eh Jalil mi mayordomo Ha venido a pedirme Exactamente lo mismo Que me ha pedido el otro Eh Un decreto Que permita A sus cazatesoros Apropiarse los recursos Y de los hombres De la burguesía local Que necesiten Venga yo te lo doy Mayordomo Eso está hecho Mayordomo Ups Aquí viene Bastante convencido De que los puede ganar Eh De todas maneras Es que nosotros Este Vamos a ver El califa Es que tiene 30 de decadencia Es que tiene 30 de decadencia Nosotros Es que tenemos cero O sea Es que Si viene para acá Pues adelante Te reventamos Y ya está Para empezar Este flanco No tenía comandante Exactamente Vale Aquí ya nos han pegado Sé que Uwais está ahí Y en realidad No debería Mi comandante Mirman Sur Segundo Fue arrencorado Y muerto Lástima Pero tenemos Algunos comandantes Más por ahí ¿No? A lo mejor Perdemos esa Aunque aquí No vuelven A tener comandante Otra vez Mi príncipe Oh no Tienes disentería Tío ¿Qué me estás contando? Esto se está complicando Mogollón Otra vez El médico De la corte Inmediato Estoy por darle Un título Hacendado A este chaval Quiero que sea Él Nuestro Heredero Pero que tenga Disentería Es malo Siempre es malo Menos cuatro De salud Bien alimentado Dos cincuenta Me cago en la puta Tío Tú eres horrible Te odio A lo mejor Le damos Le podemos dar A nuestro Nieto Todo esto Cuando lo consigamos Dios Por favor Uwais No te mueras Vale Eso está Seriado También Ajá Noventa y siete Por ciento Vale Un cien Entonces Ofrecemos la paz Cojonudo Estamos amenazando Imagino Un montón Y hala Entonces ya podríamos crear El reino de Arabia Tíos Pues Lo podemos hacer Sin más Lo podemos hacer Sin más Ni más De todas maneras Lo que sí que voy a hacer Es Vamos a coger Al A este nieto Y le vamos a dar Todo esto ¿Vale? Sí Vale De hecho Este Ahora Ahora sería Él Nuestro heredero Tío En vez de Uwais En vez de Uwais Sería él Pero no queremos eso Tío En realidad Así que Vamos a transferirle Un par de Vasallajes Debo hacer pacto Una versión Invitar al cielo nocturno Vamos a hacer eso Por favor No te mueras Transferir Vasallaje Incluso Podríamos darte Otro Ducado El ducado Harar Por ejemplo Lo podemos crear Y ahora el heredero Serías tú Y tu heredero Sería nuestro nieto Vale tío Perfecto Por fin Está solucionado Tío Está solucionado Espero 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 por favor Que no te mueras Tío Espero que no te mueras Y que luego Nos suceda a nuestro nieto Tranquilamente Como quien no quede la cosa Tío Porque Se lo he tenido que dar Es que se lo he tenido que dar Porque es que si no Nos jodían En fin chavales Espero que os haya gustado Ha estado bastante guapo Nos hemos expandido Un huevo Vale Nos hemos expandido Un montón En este capítulo solo Y tío Pues muy bien Está pinta todo muy bien Ahora lo siguiente Sobre todo con la cantidad de Madre mía Jalil se ha marcado Bocollón eh Simplemente con la cantidad De tropas que tenemos Simplemente Uy perdón Un eructito Que asco Simplemente con el Con el snowball Que estamos llevando Dentro de poco Vamos a poder Deberíamos empezar A centrarnos En lo que es Crear el El califato chi Vale Entonces Para eso Necesitamos que se cumplen Algunas circunstancias especiales Para empezar Deberíamos convertirnos En chi Vale Tener mil De piedad Y Y simplemente Con controlar Estos dos lugares sagrados Eh Ya podríamos Así que Ya lo iremos viendo Así que nada tío Lo vamos a dejar por aquí Un saludo muy grande Y hasta la próxima Un saludo muy grande Un saludo muy grande